Por fin amigos, toca hablar del Real Madrid de la próxima temporada Si, un vídeo que os traigo todos los años Y que siempre bastante apoyado por todos vosotros Porque me deis vuestra opinión, vuestra sensación de cada jugador Del que vamos a hablar en el día de hoy Y si te gustan estos vídeos de fútbol, pues ya sabes Revienta el botón de like, suscríbete Y déjame tu opinión en comentarios Os voy a estar leyendo Empezamos con el tema de la portería Tenemos ahora mismo dos porteros Porque Kepa ha vuelto a sucesión del Chelsea, vale Esto ya se sabía El Madrid no iba a ejecutar otra vez la opción de cesión Porque tenemos a Courtois que ya ha vuelto de la lesión Y a Andrei Lunin, bien Con Andrei Lunin, amigos, tengo dudas, vale No tengo clara su continuidad la temporada que viene No sé vosotros cómo lo veis Pero sí que es cierto que el portero ucraniano tiene dudas De si ahora con la vuelta y el regreso de Courtois Va a seguir siendo importante O va a estar en un segundo plano toda la temporada Yo creo que Ancelotti Tras esta buena temporada de Lunin Tiene que dividir los minutos O sea, Tibo que juegue en Liga Y Champions O Copa y algunos partidos de Liga Lunin En fin Alguna manera tiene que haber, vale Para que tenga minutos Andrei Yo le daría la Copa 100% Y después ya, pues, algún partido de Liga quizás Pero la Liga y las Champions Tienen que ser de Courtois sin lugar a dudas De todas maneras, tengo dudas Si Lunin acaba saliendo el Madrid O recomprará a Kepa O sea, otra cesión O iremos a por otro portero al mercado Dicho esto, a mí me encantaría que se quedara Lunin ¿Por qué? Porque ha demostrado este año que vale para el Real Madrid Que tiene las condiciones para ser el portero del Real Madrid A ver, defensas Empezamos con Daniel Carvajal Que va a ser el segundo capitán del Real Madrid La próxima temporada Tras la salida de Nacho Fernández Y, bueno, pues, qué decir de Carvajal Para mí es el mejor lateral derecho ahora mismo Del mundo No hay ningún tipo de duda Intocable Vamos con Eder Militao Eder Militao que vuelve de lesión Que tengo confianza en él Tengo mucha confianza en él Porque creo que con una buena pretemporada Una buena preparación Puede volver a ese nivel Que nos enamoró a todos Así que, bueno, pues Eder Militao empezará como central titular Espero de este Real Madrid Seguimos ahora con David Alaba Con Alaba tengo muchas dudas ¿Por qué? Porque sí que no sabemos cómo va a volver O sea, es una incógnita total Lleva ya parado mucho tiempo Ahora, bueno, está con Austria en la Eurocopa Ayudando al equipo En fin, es un capitán Pero tengo muchas dudas de su vuelta Y cómo va a volver Por eso, el Madrid Se acerca más Al fichaje de Lenny Lloro Estamos a punto de concretarlo Ya estamos en negociaciones con el Lille Y, bueno Yo creo que es un fichaje muy necesario El fichaje de Lenny Lloro Porque no te puedes arriesgar A ver cómo va a volver Alaba Alaba ya tiene una edad Alaba ha sufrido una de las peores Si no la peor lesión Que le puede pasar a un futbolista Entonces, bueno Pues es un acierto Traer a Lenny Lloro Además de que Rafa Marín Se va al Nápoles Tenemos a Lucas Vázquez Que, lógicamente, no tengo nada que reprocharle Es un jugador ejemplar Un jugador que aporta siempre Y que como lateral suplente Pues, oye Ha tenido muy buenos minutos esta temporada Para mí Él y Carvajal hacen un tándem perfecto Así que El lateral derecho No lo tocamos Para nada esta temporada Como digo Lo de Lenny Lloro Se calienta mucho, ¿vale? Va a ser una nueva incorporación Si todo Va según lo previsto Existe la posibilidad Y una posibilidad Muy real De que Alfonso David Venga al Real Madrid esta temporada El Bayern Tiene que pensar una cosa Lo quiero perder ahora por dinero Por unos 35, 30 y algo millones O Lo quiero dejar que se vaya gratis al Madrid La próxima temporada De ello depende Es la realidad O sea Ya pasó con Álava en su momento Álava se fue gratis Si todo apunta a que el Bayern acceda a negociar Porque David no va a renovar Pues David vendrá esta temporada Si no Se quedará otro año en el Bayern Y vendrá el año que viene Con lo que Frank García Se quedaría en el equipo Si viene Davies Frank García Yo creo que le vamos a buscar salida ¿Vale? Y un destino claro Puede ser la Premier Puede encajar en la Premier Perfectamente ¿Por qué digo esto? Porque Rudiger es intocable Ya lo sabéis De Antonio no hay que decir nada Y tenemos a Fernand Mendy Que no lo vamos a vender O esa es mi sensación ¿Vale? Para mí Mendy Ya lo dije Es intocable Mendy no se toca Bueno Ya sé el meme que vais a hacer con esto Pero Mendy no se toca Además la sensación que tengo con Fernand Es que se quedará otro año aquí Y después Pues veremos a ver Lo que le depara el futuro Lo mismo acaba en Arabia también Entonces Para mí Mendy Se tiene que quedar este año Sí o sí La realidad con Jesús Vallejo Es que no cabe la plantilla Ya le hemos buscado muchas sesiones Es una situación difícil la de Vallejo Pero Bueno Yo creo que el Madrid hablará con él Y le comunicará que no Que no cuentan No cuentan con Vallejo La próxima temporada Yo creo que esto está bastante claro Vayamos al centro del campo Donde tenemos cositas muy interesantes Como os digo Repito En la defensa Que quede claro ¿Vale? Davis y Lenny Lloro Se calientan mucho Para mí está más cerca Lenny Lloro Que ahora mismo el acuerdo con Davis Bueno El acuerdo con Davis No El acuerdo con el Bayern Mejor dicho Ahora falta El acuerdo con el Lille Que ya está el Madrid Y en negociaciones con el Lille ¿Vale? Por Bueno Para intentar cerrar el acuerdo En unos 35 millones más o menos El Madrid no va a pagar más dinero Por un jugador que acaba con un trato El año que viene Y Davis Como digo Se sigue calentando Porque el Madrid quiere a Davis Y Davis quiere jugar en el Real Madrid Así que Así está el apartado de la defensa Vayamos ahora Al centro del campo Un centro del campo Que va a sufrir Y ha sufrido modificaciones Tenemos A Judd Bellingham Que lógicamente Va a ser pieza fundamental Lo ha sido ya este año Pero Judd este año Quizá va a retrasar más su posición En ciertos partidos ¿Vale? Quizá puede jugar de interior Algún partido Seguirá estando de media punta Para mí no hay que quitarle Eso el falto que tiene de gol Entonces Tiene que estar ahí de media punta Casi siempre En una especie de 4-2-3-1 O algún rombo Que se invente David, Carleto Y todo el staff Tenemos a Luka Modric Que se va a quedar otro año más Luka sabe su rol Sabe que Ya no está para ser titular Luka ahora mismo Está para esos últimos minutos Para salir Y darle aire fresco al equipo Y lo hace perfecto Así que Yo lo dije Si Luka se queda En este rol Perfecto Tenemos a Eduardo Camavinga Que va a ser Pieza clave y fundamental La próxima temporada ¿Por qué? Porque tras la salida de Kroos Ahora se tiene que adueñar Del centro del campo O sea Está llamado a ser Un jugador único En ese centro del campo Del Real Madrid Va a llevar el dorsal Número 6 ¿Vale? Ese 6 Que ha dejado Nacho Fernández Que no he dicho nada Pero bueno La gente ya lo sabe Nacho Se ha ido del Real Madrid Después de tantos años Creo que 23 años ¿No? Si no recuerdo mal Continuamos con Arda Guller Va a ser muy importante El año que viene Arda Guller El cuerpo técnico Y Ancelotti Le quieren dar minutos Es la sensación que tengo Y creo Que va a jugar bastante Bastante más que este año Vamos a ver si le respetan las lesiones Con una buena preparación física Han dicho que no quiere irse de vacaciones Que rollo nada más acabar la Eurocopa Quizás se toma una semana y media O algo más de vacaciones Pero no más Como todos los jugadores Y vuelve Para hacer una buena preparación física Con Pintus Esto va a ser un factor fundamental Arda Guller Quiere estar en plenas condiciones Y esto me alegra mucho Tenemos a Federico Valverde Al que para mí va a ser La pieza angular del centro del campo ¿Vale? Va a coger el relevo generacional De Toni Kroos No... Entendedme ¿Vale? No estoy comparando a Kroos con Valverde Porque no se pueden comparar Pero creo que este año Va a jugar en la posición Donde él siempre le ha gustado Que es Mirando todo el... Mirando todo el frente de ataque Sí, jugar de 8 Va a ser el dorsal que va a llevar El dorsal que le deja Toni Kroos Y Va a jugar quizás en un doble pivote Ya sea con Chouameni Ya sea con Kama Ahí, en esa posición A mí me gusta mucho en esa posición Porque lo vimos el año pasado Con el Real Madrid Cuando estuvimos con tantas lesiones Ahora con Uruguay lo estamos viendo Y creo que esa posición de Fede Puede aportar mucho dinamismo al Real Madrid Tiene buen desplazamiento de balón Tiene buena movilidad Tiene buena recuperación En fin Me gusta mucho la función que va a tener El pajarito Valverde Que va a ser el cuarto capitán Del Real Madrid esta temporada El primero Modric El segundo Carvajal El tercero Lucas Y el cuarto Valverde Seguimos con Aurelian Chouameni Que está haciendo una Eurocopa de locos Es la realidad Ahora mismo Chouameni Está siendo junto a Mbappé Para mí los mejores de Francia Y Koundé también lo está haciendo bien Y bueno Pues qué decir de Chou Se tiene que agrandar más aún En ese centro del campo Tanto él Como Fede Como Camavinga Tienen que sostener Esa posición ¿Vale? Son los tres jugadores clave Para sostener ese centro del campo Esa posición de 6 y 8 Que tanto hablamos Y después Estamos viendo por aquí A Dani Ceballos ¿Vale? Que con Dani amigos Pasa algo Y es que no está nada clara Su continuidad Ceballos yo creo que quiere salir del Madrid Dani Sabe que aquí es muy difícil jugar Él lo tiene claro Está Modric Está Kama Está Chou Está Fede Arda Guller Que ahora quizá retrasa más su posición Bueno Vamos a ver qué pasa Yo siempre he dicho Que es un jugador con mucha calidad Que tiene muchísima calidad Que quizás a veces le sobran Uno o dos toques Sí Pero Pero es un jugador que aporta Y ha aportado mucho Así que Bueno Pues Vamos a ver qué pasa con él Pero es un jugador que cuando ha salido De hecho es del gusto de Ancelotti Ha aportado bastante Vamos a ver qué pasa con Dani ¿Vale? Vamos a ver qué pasa con Dani Ahora mismo No podemos especular más No sé vosotros qué haríais Os lo quedaríais A Dani Ceballos o no También depende de si el jugador se quiere quedar Si no pues Se le buscará salido Y ahora vamos a la parte calentita de esto La delantera del Real Madrid Es que es un equipazo Tíos Algún día Si os gusta este vídeo Voy a subir un vídeo De cómo puede jugar este nuevo Real Madrid ¿Vale? ¿Qué decir de Vini? Balón de oro O sea Yo creo que no hay ningún tipo de duda De que Vinicius este año Tiene que ganar el Balón de oro No sé si alguien la tendrá En comentarios Pero yo no la tengo Tenemos a Rodrigo Góez Que vamos a ver qué pasa con Rodri Mucha gente especulaba No, Rodrigo se puede ir Rodrigo no se puede ir a ningún sitio este año ¿Vale? Rodrigo se queda en el Madrid 100% De hecho Creo que para Ancelotti Rodrigo es titularísimo ahora mismo Y ahora después explicaré por qué Tenemos a Brian Díaz Que también se va a quedar No hay ninguna salida arriba Brian es un jugador que te puede jugar En incluso las tres posiciones Incluso más atrasado de media punta Y tenemos a dos chicos Que estáis viendo Por ahí abajo ¿Vale? Que son los dos nuevos fichajes Que ahora mismo tiene el Real Madrid El primero es Hendrik Que la verdad No voy a mentir Estoy deseando verlo tío Estoy deseando que llegue la pretemporada Y verlo tío Con Ancelotti Que tenga minutos Que disfrute Tengo muchas ganas Y como digo Hendrik Pues también puede jugar Escorado a derecha Incluso el delantero centro Así que hay muchas Muchas variantes Y por último Amigos y amigas El nombre que tanto tiempo Estábamos esperando Kilian Mbappé Lothan Ya lo tenemos aquí Formamos una delantera de miedo Con Vinicius, Rodrigo, Brahim Hendrik y Mbappé Bueno Poco comentar Estamos Para mí Ante el mejor equipo de Europa O sea Lo habéis visto Lo habéis visto conmigo Creo que no hay ningún tipo de duda Tenemos Una defensa bien organizada Con la presencia de Davies Y Lenny Lloro Que está ahí Vamos a ver qué pasa Un centro de campo Muy joven Versátil Físico Técnico Impresionante Y una delantera Que da miedo O sea Yo el otro día Lo estaba comentando con un amigo Cuando tú Juntas a Vinicius y a Mbappé En un mismo equipo Cómo los puedes parar Porque para parar a Vinicius Ya necesitas dos O a veces incluso tres tíos Vale Pues ahora imagínate Juntar a Vinicius y Mbappé Os voy a decir algo Para mí la clave De juntar a los dos mejores jugadores del mundo Que son Vinicius y Mbappé Es una Y es que Mbappé Ataque la posición Entre el central y el lateral ¿Vale? Entonces Frenarlos juntos Entonces Verlos juntos Va a ser un placer absoluto Amigos Yo es que De verdad Hablo de esto Y me pongo excitado Lo siento Pero es la realidad Hablo de esto Y se me sale la sonrisa O sea De solo ver esta delantera Que estáis viendo ahora mismo Y de ver el centro del campo Y de ver absolutamente todo Es que me sale la sonrisa Porque es un equipo Que Yo hacía tiempo Que no veía un equipo así Tío Me parece Amigos Que puede llegar a ser histórico O sea Si todo sale Según lo planeado Puede llegar a ser histórico Y es así Es una obra Lo que ha hecho Florentino Pérez No tiene ningún tipo de sentido Después Hay que verlos colocados en el campo Lo que va a inventar Carlos este año ¿Vale? Esto si queréis Podemos hacer otro vídeo Hablando de esto Si la gente Me lo pide en comentarios Lo que yo creo que podemos hacer Para que este Madrid Encaje en todas las piezas bien Que yo creo que hay Dos Una o dos fórmulas muy buenas Para que encajen Y es que También algo muy importante Tiene jugadores que se adaptan A diferentes posiciones Es que Rodrigo Te puede jugar en izquierda Te puede jugar arriba En derecha Mbappé Te puede jugar también En los tres sitios Pero Hendrick te puede jugar en derecha Brahim lo mismo En derecha o en izquierda Vinicius Izquierda o arriba O sea Tiene mucho para elegir Es maravilloso Es increíble Además de todo esto De la plantilla que tenemos Se pueden incorporar Tanto Davis Y Lenny Giorgio Después está la figura De Franco Manzantuono ¿Vale? El chaval joven Argentino de River Plate Que el Madrid Está intentando cerrarlo Que se quede en River Otro año Y en 2026 Venga aquí al equipo No vendrá bajo ningún concepto Este año ¿Vale? Esto yo creo que queda claro Aunque si sale Ceballos No sé si se puede acelerar un poquito Y si acaba saliendo Ceballos Y Nico Paz también Pues a ver qué pasa ¿Vale? A ver si el Madrid va al mercado O Mario Martín sube al primer equipo En fin Estos son incógnitas Que ahora mismo No podemos resolver Lo que sí os puedo decir Es que Lenny y Loro Si yo ahora mismo Tengo que decir algo Es que va a venir Al Real Madrid este año Y Alfonso Davis Sí que tengo más dudas ¿Vale? Con Alfonso Porque Creo que el Bayern Es un equipo muy difícil De negociar El Lille necesita el dinero Esto está claro Y el Bayern Pues yo creo que también Pero lo mismo son así Y dicen Pues nada Te irás gratis como a la Val Y te quedas aquí este año Entonces Veremos a ver qué pasa ¿Vale? Esos acontecimientos Lo iremos viendo poco a poco No sé amigos Decidme qué os parece Este nuevo Real Madrid Que se viene Yo estoy muy feliz Muy contento Con la plantilla que tenemos No se esperan más salidas Quitándola de Ceballos o Vallejo ¿Vale? Os leo a todos en comentarios A ver qué os parece Vuestras ideas Qué os parece la plantilla Qué os parecen los fichajes A quién traería Y lo de Lenny y Loro Lo de Davis Absolutamente todo Qué os parece este nuevo Real Madrid Sobre todo Y nos vemos próximamente amigos Aquí en un nuevo vídeo No olvides suscribirte Poner la campanita Para no perderte nada Y dejar tu like Claro que sí Que es totalmente gratuito Chao